Y dale, que tu mamá no te está viendo Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Dime mi toque, dime mi toque Antes, qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante ¿Qué está pasando contigo que ya no nos vemos? Yo te pienso cada vez que quemo, ya tú sabes cómo yo soy Cuando me pongo pa' ti, a veces mezclo el alcohol Y te tengo que escribir Salgo así, Carla, despido a tu fe Porque puede ser que con el culo no te tome Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Yo me quedo y me digo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ok, dale play Conquistando con buenas mezclas Conquistando con buenas mezclas El Intensivo Es Francisco ¿Qué dice? ¿Y si no lo va a hacer? ¿Por qué? Mezclando 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 Dayana Menes Antes, qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante El Intensivo Y en dónde quedó Esos recuerdos los tengo acumulados ¿Y en dónde quedó? ¿Y en dónde quedó? No sabes cómo me encantaría Otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche más Fumando Creepy en la Yuska Viendo llegada Esto es que lo rompo discoteca Entramos pa' la disco La titola y la seta Mirando malo soy yo Mirándote la tete Baby El mundo en el maleanteo Y la baby perreando Y pendiente al botelleo Pal de mordillo mirando no feo Pero dame una razón Y te vas a muerdeo Cante Le gustan los maleantes Peleando del caminante Perreame como antes Hoy es viernes Hoy se bebe y se jode Es la que encima Pa' tú el que me incomode Tu mujer está loca De que yo me la rompe Y yo soy más perro Que el mismo de Toppen Discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche De discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche más Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Oh 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 ¿Dónde te quedaste? Que toda la noche no paro de llorar con arte Aquella noche me bailaste Que me diste otro número Te llamé y no contestaste así Con la pinta pero de consistencia Vive la realidad No vive la apariencia Sabes que a su nivel no tiene competencia No llegan a material mucho inteligencia A ver Déjate ver Que quiero tener El sabor a miel Que me dejaste Déjate ver Que quiero tener El sabor a miel Hoy es otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche De discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche Más antes Que rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Oh 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 Dejemos a los envidiosos La tarea de promedir julias Y a los necios La de contestarla Joan Malnates Joan Malnates Joan Malnates Algo ¿Quién más desea usted? El Intensivo La presión con el tijeraje W Jay Cortés Jay Cortés Dale mami, muévelo otra vez Por favor, ustedes no saben hacer este sonido La Liga de Campeones Me sigue Dayan Me Producciones Junior Salazar Memes Mix Máginal Tequera El Combo Dime tú Dime tú Dime tú Si el pasado no cuenta El sueño con tu gemido Sigue peleando en la lenta Repetí lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a tener besos y la libre de él El que olvidé no recuerda No le conté a tu amiga como aquello te lo meme Si no va a querer que yo se lo vaya a poner Tírame el location baby que yo voy a caerte Como un ciego mami no me lo vuelve Si quieres algo serio dime pa' yo no fallarte Pero si quieres jugar tú dime pa' yo divertirme Tienes cara de mover que le hace falta a mi Se te quito la pistola y te hago la cincuenta sobre gay No tenemos hora de llegar de roleta fuera de tiempo Yo hablo con el sexo las palabras se las lleva el viento Echamos tres por vi mañana damos seguimiento Yo vivo sin pagar renta en tus pensamientos Dime tú dime tú si el pasado no cuenta He soñado con tus envidios Sigue peleando en la lenta Repetí lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a tener besos y la libre de él El que olvidé no recuerda No te acuerdas Cuando lo hacíamos en el Berlí sudando Tu mente y tú estaban en muerta Me pongo mal cuando tú me estás bellaqueando Baby bellaqueando Dejalo por el pelo y el quelado y pico de vuelo Y perdiéndola hasta el suelo de la culpa el de la cuenta Prende porque en la nota encienda Se trae pa' y se rejinde mis prendas Bella bella con a la bebé Genesi tiene sed No se parte y se le ve Quiere traerse pa' de amigas a la vez Es una mala cuando pasaron las tres Dime tú dime tú si el pasado no cuenta He soñado con tus envidios Sigue peleando en la lenta Repetí lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a perder, vacilar y beber El que olvidé no recuerda Afincando terror Y desequilibrando A las copias DJ Dayane Ya me Ya yo no soy pa' llorar por un culo El indexivo Quiero que me mate a mí el orgullo De Francisca Duarte El tiempo a cada quien le da lo suyo Ya yo no soy de nadie Ya yo no soy de nadie Y menos tuyo Ya me sacataré Apenas ahora es que la noche empieza Rula y mire Y ya tengo pa' de palos en la cabeza Agárrate Y ahora vamos a ver a quien le pesa Hoy gozaré Y bien borracho voy a bailarle esta pieza Póngame un dembow Tú sos dominicano Pa' este par de malas Vamos a un corito sano Hoy me voy a fuego Siempre se me va la mano Y ando con todos los poderes Más fuertes que el puño etano Y andamos en play Siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo Eso a mi no me hace falta Seguimos en play Siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo A mi no me hace falta Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Ya ni vida tengo Trato de olvidarte pero me mantengo Pensándote Hace tiempo vengo Buscando en otra boca lo que en ti yo encuentro Y no lo encontré Me tiene mala costumbre No lo he lograo Vivir tranquilo si no te tengo a mi lado Contigo dicen que estoy mal acompañado Pregunta como es que lo tuyo me ha aguantado Pero que nadie opine lo que no ha probao Que la piedra la tira el que no haya pecao No fui el primero ni último que le ha tocado Me queda claro ya Eres una mala costumbre Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Para ti nunca tengo un no Porque aprovechaste la situación Apareciéndote de la nada Y tu como sin nada Con solo una mirada Mi mente maquinada Si estas aquí de nuevo Volviendo a encender el fuego Provocarme con tu cuerpo Y convencerme con tus besos Traicioneros Y no lo fue que yo me dejo Con tal de calma y el deseo Sabiendo que lo tuyo es Mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Viste el doblete Ok Digo que no pero termino diciendo que si Es que pienso en tu cuerpito encima de mi Eso es cuando te conocí en la noche que te comí Es cuando nos emborrachamos y contigo amanecí Y yo soy el tigre el que te mata El que con besos te arrebata El que te quita la bata El flow calle El que te domina El que te examina Digo que no quiero pero mi mente te imaginas El que no sale de mi mente Que todos los días baby estoy contigo Yo te pienso Quisiera olvidarte y no lo consigo Digo que no quiero pero siempre sigo Y yo no me niego Siempre que le llega yo le doy Mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Esta Esta mezclando Esta mezclando DJ Dayan Ne El Intensivo Memes Mix Su página mi tequera Producciones Junior Salazar El Congo Criminal Joan Mar Hernández Joan Mar Hernández Oh yeah Llevo una vida normal No se suele enamorar De esas que no falta clase Pero no tarda en llamar El Intensivo Cuando esta solita Sin ropa Con ganas Lo malo la excita Su cuerpo Su cuerpo Me llama Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao Pa' vista el comentario Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao Pa' vista el comentario Yeah Todos los comentarios Yevita Dice que el negro le cita Quiere ir la cien en el pita Que le hable malo masoquita Un viejo en la muñeca Como la princesa Mercedes Siempre volviendo a realeza Si otra me mira Ella me besa No quiere amores Pero pa' hacerla Ella empieza ya así Así yo la quiero Vamos a hacerlo de nuevo Y pa' serte sincero Yo te quiero así No me escondía Pero a los ojos se le ve Es la mula que me aborrecía La amanecía Y lo que quiere joder No quiere champaña Quiere whisky Ella es timida Pero es friki Le rolaba Pero ella aprendía El arrebato está en otro nivel Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao Pa' vista el comentario Le dice la nena buena Ese cuerpo es legendario Moja como acuario Ella es lo más cabrón Que salió del barrio La saco del estadio Lo disputo en su vestuario Contigo hago cien años Preso en solitario La leyenda en mi cama Ese culo del salón de la fama Las baby se muerden Y la difaman Te da una foto en internet Y todos dicen que las amantes Palablan verdad Pero de frente se la maman La cintura chiquita Y en rica Peleando la plica Le corre mi click Que ella es doble E El bullying en grande Que Dios se lo guarde Ella guarda el gelato En la doble C Tú me escondías Pero en los ojos se le ve Es la mula que me aborrecía La amanecía Es lo que quiere joder Lo que quiere joder No quiere champaña Quiere whisky Ella es timida Pero es friki Le rolaba Pero ella aprendía El arrebato está en otro nivel Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callar Pa' evitar comentarios Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callar Pa' evitar comentarios Amigas y amigos Hemos llegado al final Por supuesto Les hemos presentado Lo mejor de nuestro show Verá Hasta una nueva oportunidad Nueva oportunidad El amor y el deseo Juegan su papel separado Sentimientos que se encuentran Pero prefieren no ser encontrados Mejor ignorados Amarnos así es nuestra lógica Yo pienso que todo esto es tóxico Pero nada se complica Porque nuestro deseo es insólito Hoy quiere que te ame Mañana que no reclame nada Estás acostumbrada Que te quieran así Conmigo no hay problema Úsame, úsame, no Conmigo no hay problema Úsame, úsame, no Yo también me acostumbré Yo también me acostumbré a lo que tenemos Aunque a veces no sabemos lo que queremos Nuestras miradas gritan eso que callamos El secreto se llama cada vez que lo hacemos Nos comemos a besos Nos comemos a besos Y tú adoras el proceso Somos por los opuestos Pero el deseo se apodera de lo nuestro Y es que hoy quiere que te ame Mañana que no reclame nada Estás acostumbrada Que te quieran así Conmigo no hay problema Úsame, úsame, no Conmigo no hay problema Úsame, úsame, no Si tú quieres que te quieran eso también yo quiero Hay un recuerdo que se me convierte en deseo Crece la pasión por lo que veo eso yo creo Vamos a hacer lo que hay que hacer que yo no planeo Entonces Úsame de ti yo quiero Yo soy tuyo entero No soy tu primero Pero si tu amor sincero Úsame de ti yo quiero Yo soy tuyo entero No soy tu primero Pero si tu amor sincero El amor y el deseo juegan su papel separado Sentimientos que se encuentran Pero prefieren no ser encontrados Mejor ignorados Amarnos así es nuestra lógica Muchos piensan que todo esto es tóxico Pero nada se complica Porque nuestro deseo es insólito Hoy quiere que te ame Mañana que no reclame nada Estás acostumbrada Que te quieran así Conmigo no hay problema Úsame Úsame O sea un fenómeno Veo no hay problema El Intensivo Bye Bye Le 대ajuner That check out Lo, agrupo Lo, agrupo Lo, agrupo Lo, agrupo Lo, agrupo Lo, agrupo Lo, agrupo